Superbuena 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vieron eso amigos? ¿Qué clase de tarpón tiene él ahí enganchado? Debe tener como unas 50 libres ese tarpón. Pues, está ahí mismo en la orilla. Ahí ya lo tiene. ¡Suscríbete! 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 ¡Una la carta! ¡Gracias! 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 Ahí está amigos el primero del día muy buen parco pero realmente no creo que tampoco esté bueno voy a chequear a ver si son 17 o 18 pulgadas pero no creo que esto aún lo tenga vamos a chequear ahí está amigos bueno este tiene que medir 18 y no las tiene amigos pero si tiene 15 pulgadas y media así que lamentablemente hay que soltarlo y y y y y y y ahí se va tranquilamente amigos y 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 amigos, para la casa amigos, miren qué clase de belleza es ahí está amigos pues tiene 19 pulgadas y medias así que para la casa me encantan, tremenda calidad de peces fantástico recuerden que estamos aquí en Isla Morada en la milla 78 amigos pescando con las mojarritas vivas y 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 ahí está amigos pues es el tercer pargo ya lamentablemente también está muy chiquito así que hay que soltarlo ok vamos a soltarlo y 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 pues al parecer hoy es el día de los pargos amigos ahí está está muy chiquito hay que soltarlo y 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